Una iniciativa presentada por la diputada Berenice Martínez de Morena, en Nuevo León, busca aumentar la pena máxima a 10 años de prisión para casos de maltrato infantil, incluso si se alegan fines disciplinarios. En 2023, el DIF estatal reportó más de 11.000 casos de maltrato infantil, con mayor incidencia en Monterrey, Juárez, Guadalupe Escobedo, Apodaca y García. La coordinadora de Morena, Anilú Bendición Hernández, destacó la importancia de combatir este problema y propuso crear una comisión de la familia para diseñar políticas públicas más efectivas. La iniciativa de reforma al Código Penal busca establecer penas de hasta 10 años de prisión por maltrato infantil, con agravantes en casos de reincidencia o cuando el maltrato es cometido por cuidadores del menor.